Disculpen que el video se me corto, no se que paso y pues no termine completo el video de como van a salir los tamales, pero quise terminar el video y aca esta como van a salir ya terminamos, quería mostrarles como salen los tamales, esta es la parte 2 de los tamales asi se va a llamar porque no salio en la parte que estaba, ok, pueden ver ustedes, tamalito ya cocidito, bien rico, aqui lo pueden ver, asi quedaron, super riquisimos buenisimos buenisimos lo pueden ver ustedes asi esa es la presentación de mi tamal y gracias por preferir mi canal y gracias por todo lo que me comentan y muchas gracias solo quería hacer este pedacito, a lo mejor lo vean mal que es un solo pedazo pero es la parte 2 de los tamales que les prometí hacer a muchos amigos y les doy las gracias gracias el señor jesús los bendiga, hasta luego gracias yo la